hola amigos de este vídeo vamos a ver cómo rotar imágenes en el ángulo que queramos y el lote sin instalar nada vamos a ir al navegador que es lo único que necesitamos y conexión a internet yo tenía la página guardada en el historial ustedes pues la tendrá la descripción del vídeo aparte tiene muchísimas herramientas gratuitas para edición de imágenes y muchas cosas más bueno vamos a elegir los archivos vamos a señalar todo le damos a abrir y de simple ahora podemos rotar a la izquierda a la derecha o 180 grados si queremos con otro ángulo pues le damos avanzada y aquí escogemos el ángulo también lo podemos establecer aquí manualmente en el sentido de la aguja del reloj en contra al girarse con un ángulo con el resto se va a crear más espacio como unas esquinas ahí de las imágenes entonces tendrá sería conveniente para no perder nada de la imagen esta casilla me refiero a que al girar la esta esquina se perderían si no tiene esa casilla marcada de ésta y luego también se va a crear un espacio ahí que no tiene nada de la imagen que podemos hacerlo transparente o de color sólido vamos a ponerlo aquí de amarillo y luego al ver las imágenes pues se verá claramente lo que quiere decir ahora luego podemos crear también un espacio adicional podemos descargar todos los archivos que hemos cargado al mismo tiempo o uno por uno vamos a darle a todos vamos a ir a la ubicación de la descarga si están en windows 10 botón derecho y extraer todo bueno en windows 11 es lo mismo vamos a darle extraer aquí tenemos la carpeta con todas nuestras imágenes giradas con el mismo óngulo el lote el margen el margen adicional sería aquí se aprecia muy poco pero esto de amarillo el color sólido es lo amarillo del resto pues nada más voy a copiar la página para ponerle a la descripción del vídeo apoyarme con un me gusta muchas gracias por la visita chao